Enamorado de ti Yo te quiero para mí, mucho así quiero vivir Enamorado, que yo estoy enamorado de ti Enamorado de ti, no te dejo de pensar y no lo puedo ocultar Enamorado, ilusionado, enamorado de ti Yo te quiero para mí, junto a ti quiero vivir Enamorado Y es que sé bien, con quien yo quiero seguir los dos Un castillo construir y así, estar juntos por ahí Amándonos para siempre ser feliz Nena, deja verte, dale, modelame a mí Enamorame de ti, yo sí, sí que así Solo déjame decir que estaré Siempre para ti, incondicional Enamorado de ti No te dejo de pensar y no lo puedo ocultar Enamorado, ilusionado, enamorado de ti Yo te quiero para mí, junto a ti quiero vivir Enamorado de ti Enamorado, wow Oye, sí Y es que yo estoy enamorado, creo que hay mucho tiempo lo ocultado Yo estoy contento si contestas mi llamado Ahora los planes se han cambiado Porque ya no vivo descontrolado En ti yo estoy enfocado Y tú, pregúntame si yo he fumado Todos los vicios, todos los malos yo he dejado Y te desgracia porque mi vida ha cambiado Tú eres mi nena con la que yo había soñado Enamorado de ti No te dejo de pensar y no lo puedo ocultar Enamorado, ilusionado, enamorado de ti Yo te quiero para mí, junto a ti quiero vivir Enamorado, wow A Pony Lapi, el productor que canta Yo, y los creadores de este nuevo estilo ¿Qué pasó, yo, yes? Boutausen, la franquicia La franquicia